La verdad que lo dijeron todos ustedes, así es, estamos en la feria y viendo si la gente conoce de esta lista inteligente que a partir de hoy empieza a regir hasta el día 15 de abril con productos de estación que vamos a preguntarles y ya lo vamos a ir comentando mientras, y si la cámara me sigue por favor, venga por acá, nunca se dijo eso en televisión, vemos, mirá, zanahorias, morrones, ¿cómo le va? ¿todo bien? Buen día, ¿es suyo esta elección? No, ¿qué viene eligiendo en la mañana? ¿Cómo es su nombre? Mi nombre, Petra, Petra. Bueno, veo que lleva bananas, ¿cómo le va maestro? ¿todo bien? Buen día, peras, ¿sabe que las peras están en la lista inteligente de frutas de estación? ¿Sabía? Bueno, se está enterando ahora y la vecina y el vecino que están escuchando en su casa también, es parte de esta lista inteligente. Maestro, ¿cómo le va? No lo quiero interrumpir en su tarea, pero lo que voy a hacer es interrumpirlo en su tarea, discúlpeme, ¿su nombre? Alexis. Alexis, mientras le metes ahí al zucchini, ¿no? Sí. Zucchini, ¿sabías que hay una lista inteligente que sacó el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca? Que, a ver si los zapallitos están, zapallitos están en la lista inteligente. Son frutas de estación o verduras en este caso, que bueno, que la gente lo puede comprar a mejor precio o que, bueno, obviamente hay en abundancia. ¿Cuánto está el zapallito, el kilo, zapallito? 90 pesos el kilo está. ¿Escuchó bien ahí? 90 pesos el kilo, perfecto, ahí no sé cuánto tenemos. A ver, ¿cuánto tenemos ahí? 156 pesos. ¿Un kilo era? Un kilo 700. Muy bien, perfecto, muchas gracias por su tiempo, seguimos recorriendo de este lado los quesos, pero acá tenemos mucho más. ¿Y escuchan? No sé si se escucha, pero el famoso grito de fruta y verdura, a ver qué están ofreciendo. Ay, papa y boñato, carabaza. ¿Cómo le vamos a esto? Pará, estoy, estoy como para, como para vender en la feria. Está para arquitectos. No, ¿cómo para arquitectos? Ah. O queso, ingeniería. No, estamos acá de en vivo para la mañana en casa. ¿Cómo es su nombre? Aníbal. Aníbal, ¿compró algo? ¿Qué compró? Sí, compré queso, compré huevos y unas milanesas. Perfecto, ¿nada de la lista inteligente? ¿Sabía que existe una lista inteligente con frutas y verduras de estación? No tengo nada inteligente. Perfecto. Mi coeficiente es 0,80. Si usted lo dijo, yo no lo quiero contrarrestar ni negar. ¿Consume fruta y verdura? Yo te conocía vos cuando te vi pasar, vos estás en el carnaval. Perfecto. ¿Cómo la conoce la nuestra productora? Es mucho más famosa. ¿A mí me conoce? No. Está listo. No, claro, confirmamos, confirmamos lo que dijo. Confirmamos lo que dijo. ¿Cómo andas, mi amigo? ¿Todo bien? ¿Y vos? ¿Cómo andás? Bien. ¿Tu nombre? Marcelo. Marcelo, que es trabajador de este puesto. Sí. No, capaz que estabas eligiendo y yo no me di cuenta. ¿Hace mucho? Sí, desde que nací. Ah, hace 22 años. Ahí va, 23, 23. Dice precio. ¿Sabías que hay una lista inteligente de precio de frutas, verduras de estación con precios más accesibles? Obviamente. ¿Esa lista que anda por en el mercado? El Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, la UAM. Sí, sí. ¿Sí? Y sabías que está, mirá, te lo muestro acá en la carpeta, zapallito, pera, manzana, mandarina, cebolla, calabacín, boñato, criollo, berenjena y albahaca. Sí. Esta es la lista que salió ahora hasta el 15. Tomate, lechuga y eso no hay oferta de eso. No, ¿a cuánto está el kilo de tomate? Bueno, el tomate está salado, 1.200 pesos, 1.300, la plancha del mercado. La plancha del mercado, ¿cuánto tiene una plancha de peso? 10 kilos, 11 kilos, según quien te lo haga. Perfecto, bien. Ya veo que ahí hay algo que oscila entre... Toda la vida estoy en esto, así que... Claro. ¿Sabes bien lo que te sabes? Algo, algo, algo sí. Escuchá, quiero que me pides el gritito clásico del tomate para la vecina y el vecino que está acá en el barrio. Acerca, lechugas y espinaca, elijan. Qué divino, me encanta el... Elijan. Le voy a tomar ese tono y se va con el cajón ahí a cuestas. Buenas. Voy a pasar... ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Voy a ir con la más jefa, tenías razón. Si el puesto es Laura. Laura no está, Laura se fue. No, Laura está acá, está trabajando. ¿Dónde está lo de... Son hongos, perfecto. Son uvas, agarró hongos en lugar de uvas. ¿Sabías que está la lista inteligente con productos de estación? Sí, claro. Perfecto. ¿Cuánto tenemos, por ejemplo, el kilo de mandarina? Y tenés de 50, tenés de 35, tenés más grande de 70. Tenés de 3%, 35 al kilo. Perfecto. Y después tenemos albacti y berenjena. ¿Tenemos berenjena? Tenés berenjena de invernáculo y después tenés berenjena de campo. La diferencia con invernáculo a campo que la... Invernáculo va directo, no es amarga, no le tenés que hacer el proceso de la sal y de ahí es la diferencia de precio. La de campo, 70 pesos, 60 pesos. Es más violetácea. Laura, no te quiero interrumpir la tarea, claro. El cliente exige, claro. Viene todos los días. Muchas gracias por tu información. Seguimos, nos vamos del puesto de Laura. Sí, pará. Mirá que qué. La albahaca la pusieron como inteligente, pero mirá que no estaba muy en cuenta hoy en el mercado. A partir de hoy hasta el 15 de abril. Ah, bueno, pero ayer valía 800 la albahaca, 600, 700, según la calidad. Muy bien. Voy a ir a chequearlo eso. Ah, ahí está. Viste que hay diferentes calidades frutas. Era, era, era visto. Era visto, vení, vení. Tenemos a Laura en el teléfono, ya se la paso. Estamos, estamos en vivo. ¿Quién es? Un cliente. Un cliente. Hola. Cliente, vamos a ponerlo en altavoz. Estamos en vivo para la mañana en casa. ¿Cómo te llamás? Hola. Hola. Gracias. ¿Cómo andás? Hola. Jorge, la estabas viendo a Laura. Sí, la estoy viendo en la calle informativo, a Laura. En el informativo, sí, la mañana en casa. Te paso con Laura. ¿Estás viendo televisión? Bueno, estamos en vivo. Sos famosa, Laura. ¿Cómo estás? Estamos en el informativo. Saludamos a Blanca, no sé. Este, y yo salgo, sigo saliendo. Mirá lo que veo acá. Paltas. Veo mango. ¿Cómo le va? Buenas, buenas. Maestro, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Tu nombre? Jean Franco. ¿Jean Franco? Jean Franco. Jean Franco. Jean Franco, ¿esto es albahaca? Albaquita fresca. ¿Cuánto está el kilo de albahaca? Es por unidades. Perdón, ¿por unidades? Mirá como con la plantita. O sea, el hijo del patrón me gritan acá. La chicana que... ¿Cuánto vale, dijimos? 100 pesitos. La plantita, 100 pesitos. Perfecto, está dentro de la lista. La tenemos dentro de la lista. ¿Zanahoria? ¿A cuánto tenemos la zanahoria? 100 pesos. 100 pesos el kilo. Y calabacín, que veo allá, nos va quedando medio calabacín. Ah, tenemos más acá. ¿Cuánto está el calabacín que lo tengo en la lista? Ahí te vale 90 pesos el kilo. 90 pesitos. Muy bien, Jean Franco, muchas gracias. Seguimos, vamos redondeando, pero no me despido, ¿no? No me despido. Mientras... Pará. Sí. Pará, me quiero despedir con el grito. ¿Zapallitos tiernos? Sí. ¿Cómo, cómo? Tíreme todo el verso. Y contigo me voy a piso. Zapallitos tiernos como marido recién divorciado, muchachos. Vino Marcelo, vino Tito, vino Marcelo, vino Faisal. Ah, no, me pasaste chivo, que no lo vendés tampoco. ¡Voy! No, vamos, no, vamos. Pero no me despido. ¡Me voy! ¡Voy! 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 ¡Voy!